Una sanción de cuatro partidos Obeto con B pequeño en el país Y señoras y señores, aquí se encienden los moses buscando la combinación justamente de Oscar Suazo La va a ganar Oscar Suazo, se queda con esa pelota Una falta que está marcando el hábito del partido Así que tenemos tiro libre, la va a centrar al centro del burrito Pelota neutralizada por Luis Meléndez, intenta salir Le terminan cometiendo falta al de los Meléndez Luis Meléndez en una salida rápida cuando recuperó la pelota Actividad por parte de los delanteros, entre ellos Ovidio Lanza en ese dicho partido Una falta que está marcando aquí el árbitro, tiro libre Que tiene a favor Olancho, ahí está la caída por parte del jugador La zona defensiva que reacciona por parte de Victoria para alejar el balón Justamente de Potros Quinteros que le quitó el puesto de titular a Sandro Cárcamo Había arrancado siendo titular Nuevas condiciones, nuevas cualidades que tiene que tener bien desarrolladas un guarda Viene ahora para Mario Martínez que la va a centrar al centro que viene arriba Cabezazo y esa pelota se fue arriba de la portería de Harold Fonseca Que buen trabajo de poste el que hizo Agustín Ausmendi Destacado No lo puede ni creer la tapada que le acaba de hacer el portero Matías Quintero Aquí a medio campo buscando aquí en ofensiva Luis Hurtado La tiene mejor Alan Varegas y ahí está Fabricio Silva Pelota que tiene mejor Potros La pierde aquí Mallorquín Ahí falta Sí, este es suazo, pequeño golpe Ahora mandó esa pelota en el área, el cabezazo Se queda a medias el portero, le pega Ausmendi Pelota que va a ser rebotada Ya no contaba la jugada Llegaba justamente Arnaldo Urbina Arnaldo Urbina ahora busca en ataque para Yaudir, manda esa pelota para Cristian Altamirano Que la va a tocar, que va a llegar Mario Esparo de zurda de Mario Martínez a las manos El portero Harold Fonseca Los 24 minutos Don Carlos Ya la pasó Urbina Atrás Pelota para Omar Elvir El burrito manda Ovidio, avanza Ovidio Sigue Ovidio, ya la tocó Altamirano Falta Habrá tiro libre en favor del equipo Olancho FC Cuidado que Hurtado está en el área Hurtado está en el área Se mete Hurtado La buscaba Hurtado Quería su gol Está en el fondo La pelota picando La va peleando Suazo Termina cometiendo falta Así lo advierte el árbitro Ahí está el señalamiento del centro Alexi Vega Manda la pelota Balón suelto El disparo La tuvo el victoria Se ha salvado el disparo Contra remate Contra remate Fuerte la rebota del portero La rechaza Le queda a Luis Hurtado Que le termina disparando justo En el momento donde está parado el arquero Que sigue en la liga Cinco estrellas Hurtado para el gol Hurtado para el gol Hurtado para el gol 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 Del victoria Luis Hurtado Como lo hizo en su momento Con el vida Algo Aquí está la pelota En la zona de seguridad Santiago Molina Era el que tocaba El encontronazo de Suazo Y la pelota El saque de banda Está Visitante Hoy Vuelve a ser el local El que toma la ventaja Veremos si el equipo visitante Logra empatar el partido Hay una falta Habrá un tiro Ahí está A Usmendi Vamos a ver si es el que le pega A Usmendi ¡Qué golazo! Gol 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 De los potros Ausmendi A Usmendi Supera la barrera El portero Ante el Real España Marcó Pelota desviada Vamos a ver si sale No salió Ahí la está Recupero Bien el pase Aquí puede estar el segundo Lo voy a cantar Sí disparo El portero que tapa Brillante Harold Fonseca Como le acaba de quitar el segundo gol A Tim A Tim A Tim A Tim A Usmendi Tenemos a Victoria Con balón dominado Viene el pase de Espinal Aquí va con todo Y saca la peor parte Este jugador de Potros Y se va a acercar Al cartón amarillo Junto Olanchano Pelota que manda Mallorquín Busca para Tim A Usmendi Le marcan una falta Aquí al Tim A Usmendi Así que tiro libre La manda al espacio Aquí está la posibilidad Para que venga Se quedó adelantado Cristian Altamirano Se quedó En fuera de juego Así es Lo atrapan La va a ganar mejor Oscar Suazo Se quedó con el balón Suazo Se quita una marca La mandó para Tim A Usmendi No está en fuera de juego Le va a quedar Le pegó Le pega con la derecha El Tim A Usmendi Y le mete las manos Harold Fonseca Tiro de esquina Este jugador es una La mandaron para Arnaldo Urbina Urbina espera Quien se puede desmarcar Llega la marcación Por parte de Henry Gómez Comete falta El volante de contención Así que tenemos Tiro libre Sigue atacando El victoria Con todo Le que va Tobías Aquí está Pepe Le pegó Pepe Viden un partidazo El segundo partido A las 6.30 El primero a las 4 Hora de Honduras Y también mañana Vamos a ver Al Honduras Progreso contra Motagua Enviado por Omar Elvira La zona de ataque Pelota larga Intenta ganarla Vamos a ver mejor Santiago Molina Alejaba la pelota Quedó para Hurtado Centro de Hurtado Queda Ovidio Lanza ahora Para Omar Elvira Va a llegar Esta pelota De Mario Martínez Buscando a su compañero En ataque Tiro de esquina Para Potro Por lo menos Victoria Y Potros Aquí está Justamente El conjunto Va de frente La toca para Wilmer Este busca de primera Cuidado 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 Cuenta Fuera de juego Le han marcado Posición Ahí la va tocando Falta Si señor Ahí falta La falta Sobre Ausmendi Habrá tiro libre Peligroso En favor del De frente Ausmendi Ausmendi Para el gol Viene el disparo No cuenta La jugada Don Orlé Ese balón Alexi Vega El centro Y el rechazo Con Ausmendi Mire como cubre La pelota Como la pasa Omar Que pase El de Omar Ovidio Lanza La deja Viene el disparo Hay tiro De esquina En el rebote De Fabricio Silva Que es jugada La gana Álvarez Don Beto Un tipo Con una gran formación Académica Aquí está Está El Victoria Cuidado Alexi Vega Gol 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 Del Victoria Alexi Vega Paro Responde el equipo Potro Opa Harold Fonseca No permite El tiro de esquina Lanza La pelota Para el penal No 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 marcó penal A María Para Álvarez No La figura Alexi Vega La va llevando Se frena Es Rodolfo Espinal El que la va sacando Alexi Vega Y el ancho Álvarez Tocaba mal La pelota La perdió Alexi Vega Es el que la va llevando Ahí está La marca Y el balón Al saque de banda Rápido Mueve la pelota Mueve la pelota